Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Cristian Cao es abogado constitucionalista y lo tenemos del otro lado de la línea para hablar de lo que, sin lugar a dudas, ha sido uno de los temas de la semana y tiene que ver con el lugar que le ha dado la Corte Suprema al recurso presentado por la oposición con respecto a los candidatos en San Juan y en Tucumán. Cristian, Joaquín León y te saluda a Quince. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Gracias, Cristian, por hacerte el tiempo para charlar con nosotros. Bueno, Cristian, lo primero que te quiero consultar es qué opinión te merece el accional de la Corte Suprema. Bueno, realmente estamos satisfechos por la medida dictada. Esta era la medida que solicitó mi representado, el candidato a la gobernación por la provincia de San Juan, Sergio Vallejo, conjuntamente con su partido Evolución Liberal, a los efectos de que suspenda la candidatura de un ciudadano que, conforme al artículo 175 de la Constitución de la provincia, no estaría habilitado para ser nuevamente candidato a gobernador en atención que ya ha cumplido, según nuestro entender, y como a principio ha resuelto la Corte Suprema de Justicia, los tres periodos consecutivos para la gobernación o vicegobernación que la Constitución establece. Cristian, ¿cuándo habían hecho ustedes la presentación del recurso? La fecha de presentación fue inmediatamente después de haber oficializado el Tribunal de Justicia de la provincia de San Juan, el Tribunal Electoral, haber oficializado la candidatura. Antes no podría nunca haberse solicitado. En la fecha exacta, si mal no recuerdo, es entre el 4 o 5 de abril, tal vez un poquito más adelante. Luego de eso, luego de la presentación, la Corte ordenó la opinión a la Procuración General de la Nación, que es el órgano que entre sus funciones tiene la función, la atribución, en este caso la competencia, y la legalidad en general de los procesos. Y luego de eso, la Corte dictó la medida cautelar. Bien. ¿Ustedes hicieron la presentación directamente a la Corte Suprema? Directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque en su momento mi representado inició y llevó adelante la impugnación ante la justicia provincial, es decir, ante el Tribunal Electoral de la provincia. Le rechazaron la impugnación a ese Tribunal Electoral, y frente a ese rechazo no le quedó otra alternativa que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. Y a propósito de lo que ustedes están viendo, ¿cómo sigue a futuro todo esto? El día de ayer, ante una consulta de un colega tuyo, anticipaba lo que podría ser una alternativa, y que sucedió en la otra cautelar que ese mismo día resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de la provincia de Tucumán. Así que yo no soy abogado interviniente. Si fue la... Creo que ya la manifestó, porque hasta ahora lo leí solamente en los medios, no tengo acceso al expediente, en el caso de la provincia de Tucumán, que el candidato impugnado renunció a su candidatura. Esa puede ser una alternativa antes de que el tema de Justicia de la Nación dicte la sentencia. Si eso no sucede, la provincia resolverá y opinará sobre cuáles fueron los motivos por los cuales oficializó la candidatura del actual gobernador de la provincia, cuando, conforme al artículo 175, bueno, en nuestra opinión no debería haber sido oficializada. Y una vez que opine y siente su postura en la provincia de San Juan, la Corte estará en condiciones de dictar sentencia definitiva. Esa sentencia resolverá la anulación definitiva de la candidatura o la admisión de la candidatura. Bien. Suponiendo, digamos, que no se produzca lo mismo que pasó en Tucumán, que tal cual, como decís, hoy los medios reflejan la propia palabra de Mansur anunciando que no va a ser candidato, lo cual resuelve el problema de fondo, digamos, porque, bueno, no se presenta. En caso de que eso no suceda, ¿cómo pensás vos que son los tiempos, digamos? Porque acá hay una elección que no se va a producir y que se tiene que resolver. Exactamente. Como decís, la elección de las autoridades a la gobernación y vicegobernación, te digo solamente estas dos porque el domingo votan los sanjuaninos y el resto de las autoridades provinciales. Estas dos son las únicas que fueron impugnadas. El mandato de gobernador y vicegobernador vence a fin de año, por lo tanto, la provincia todavía tiene bastante tiempo para celebrar esas elecciones. Recordemos que la provincia había anticipado las elecciones que debía que en general suelen acompañar o suelen votarse conjuntamente con el presidente de la nación, elecciones que todos los argentinos votaremos en el mes de octubre, las elecciones primarias abiertas, simultáneas obligatorias, la provincia había anticipado la elección. Por lo tanto, todavía hay tiempo para que opere la finalización de los mandatos del actual gobernador y vicegobernador. Bien, bien, Cristian... Frente a eso, la Corte Suprema, si bien no tiene un plazo, naturalmente va a resolverlo antes que caduquen los mandatos para evitar que haya una situación anómala en términos de finalización de los mandatos del gobernador y vicegobernador. Ni hablar. Dentro de todo, esperemos que así sea, porque, bueno, viste que por ahí en este país suelen pasar algunas cosas que están bastante complicadas. A propósito de lo que venís contando, Cristian, y del relato que hacés, del recorrido que han hecho a la hora de hacer las presentaciones, ¿qué opinión te merece esto de que la Corte Suprema haga lugar a este recurso y ponga por lo pronto todo en suspenso para revisar un poco más y que la justicia provincial haya fallado en contra? Digo, esta discrepancia, teniendo en cuenta esto que vos venís diciendo, esto de que parece que, o según a tu interpretación, la norma es clara. Bueno, a nosotros en su momento, cuando mi representado me consultó mi opinión de cómo veía el tema, yo le había dado una respuesta en el sentido que a mí me parecería difícil que alguien insista en un cuarto mandato consecutivo cuando la Constitución, claramente, de San Juan, de la provincia de San Juan, claramente establece que habilita solamente dos reelecciones, o sea, dos reelecciones son tres mandatos, el primero más otras dos, y ya el actual gobernador había adoptado esas tres instancias como gobernador o vicegobernador, así lo dice la Constitución, porque en un primer mandato había sido vicegobernador del anterior gobernador Gioja, y luego dos veces más gobernador, por lo tanto, para mí no hay lugar a interpretaciones distintas. Sin embargo, el Tribunal Electoral de la provincia de San Juan sí interpretó de otra manera, de otra forma, y le habilitó la candidatura para un cuarto mandato, para un mandato que fue el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy... Cristian, ¿me vas a hacerte un punto ahí? Sí. ¿Cuál es...? Porque, bueno, uno no está diariamente metido, ¿no?, en todo este tipo de cosas que ustedes manejan, y es importante, y te quería pedir si brevemente podés explicarnos cuáles fueron los fundamentos para habilitar un cuarto mandato, como vos decís, que si uno hace las cuentas y entiende más o menos cómo funcionan, las cosas parecen bastante claras. Eso te decía, fue realmente en nuestra posición bastante forzada la interpretación del Tribunal de la provincia de San Juan, forzada en el sentido de una parabólica interpretación para tratar de habilitarlo. Por supuesto que no coincido, y por eso realizamos la impugnación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es un fundamento realmente muy difícil de comprender que la Constitución prohíbe los tres mandatos o dos reelecciones, y sin embargo tanto el candidato como el Tribunal Electoral insistió con que sí estaba habilitado, sosteniendo que, bueno, en rigor de verdad habría que habilitarlo porque toda persona tiene derecho a participar políticamente y la interpretación debe darse en el sentido más amplio posible y por lo tanto de lo contrario se lo estaría proscribiendo argumentos que, bueno, válidos, por supuesto, pero los cuales nosotros no coincidimos y eso motivó la presentación ante la Corte. Clarísimo. Cristian, te hago una última consulta corriéndonos un poco de lo que de tu defendido y de esta situación de coyuntura por la cual te hemos convocado y aprovechando todo lo que vos sabés de derecho constitucional. Te quería consultar, recientemente se ha publicado una columna de Emilio Monzó que ha tomado relevancia en los medios con esta idea de poder unificar las elecciones y de esa manera que no haya elecciones de medio término sino que cada cuatro años se vote y no estemos votando cada dos desde que el recambio de diputados y de senadores. Para puntualmente poder hacer este tipo de reforma ¿se necesita justamente una reforma constitucional o se puede hacer a través de una ley? Sí, para el caso de autoridades nacionales se necesita modificar la constitución nacional porque la propia constitución nacional establece que si bien los periodos presidenciales eran cuatro años los de los diputados nacionales y los de los senadores de la nación renuevan las cámaras la de la diputados de la nación por mitades cada dos años y el senado de la nación cada tercio cada dos años por lo tanto las elecciones cada dos años deben estrictamente celebrarse porque si no se estarían cumpliendo con la constitución nacional no leí la nota de opinión del exdiputado pero si eventualmente se quisiera avanzar en esa tónica en esa inteligencia debería inedudiblemente modificarse la constitución nacional Clarísimo Cristian te agradecemos por tu tiempo y te deseamos un buen fin de semana Gracias buenas tardes que sigan bien Ahí pasó Cristian Cao abogado constitucionalista explicándonos un poco el fundamento de la petición que han hecho a la Corte Suprema para que le dé lugar a su recurso de amparo y así poder de alguna manera bajar a los candidatos en las elecciones de San Juan y también analizando un poco la coyuntura y el caso de Tucumán de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema